Lapis Consciente Black Point Guaribua Tu talento, tu no eres de nada Tu talento, tu no eres de nada Tu talento, tu no eres de nada A ti lo que te quilla, que yo me sé buscar Tu talento, tu no eres de nada 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 A ti lo que te quilla, que yo me sé buscar Bonifacio Tu talento en el ficheo Tú sabes que tú estás feo, tira recta, tira curva, como quiera te bateo Creíste que no la vi, me roncaste y le di, Dios mío quiero envasarme, concédeme un hit Vamos a darte clase, vamos a enseñarte lo que haces Soy como Bonifacio cuando se roba la base, no amenaces, no hay un picheo que me pase Porque si tiro en el aire, él puede hacer que tú fracases Volé, picha la bola pa' ver que lo quento, la base voy a correr, tú no me puedes vencer La sé, tírame con mala fe, porque aunque tú no lo creas, te voy a volar la pared Tu talento, tú no eres de nada, tu talento, tú no eres de nada Tu talento, tú no eres de nada, a ti lo que te quilla, que yo me sé buscar Tu talento, tú no eres de nada, tu talento, tú no eres de nada Tu talento, tú no eres de nada, a ti lo que te quilla, que yo me sé buscar No importa como tú tires, horror de Harley Ramírez, mientras los dos me repiden You know, que nadie apide, picha curva, bola rápida, píchala despacio Que Emilio Bonifacio te la saca del espacio, ponen a brincar las gradas, tígeres en el palacio Gritando en el estadio, Bonifacio, Bonifacio Marlin y Lisey, los tígeres, la para de todos los tígeres, zozobra de los quechers Poniendo a vibrar a los bígeres, aportando en la taberna Dominicano gobierna, Bonifacio, o se roba el home, o dajón ronde pie Son jugadas modernas, del uno de Florida, dominicano purina La para de grande liga, la para de grande liga Emilio Bonifacio, ese tígeres huye, un pro y siempre está como en todos los pasos Tu talento, tú no eres de nada A ti lo que te quilla, que yo me sé buscar Tu talento, tú no eres de nada A ti lo que te quilla, que yo me sé buscar Tu talento, loco, igual que tu picheo Si la tiras por el medio, apuesto que te bateo Activo pa' tu picheo, tira el cambio, loco La curva o el enlayer, porque si choca con mi bate Entonces vuela por los aires Me dijen guachao, y se vaciaron los dogao Porque el piche vino en demo y me tiró un picho pegao Huea, huea, si rebala por la hebrea Porque soy dominicano, mi pana, pa' que me crea Llegar lo que me batea, parte maduro, venga y tire La tercera, Bonifacio, en el show, las aleras, mire Eh, pa' que te active, palomo Estos dominicanos, ve, oiga que lo que, barricito Maimucina, Johan Santana, mi gente tan nativa Con lo batea cuarta pa' darle su cable Ve que lo que, con los tigres no Dominicano estendó, tú sabes que lo que D.R. represent La gente mía en el siete y medio D.Hall, Chayanne, y que lo que, Guariboas Guariboas La disconsciente Black Boy Mi hermano personal Emilio Bonifacio Jali Ramire Puta frío Todos los peloteros dominicanos en la casa Padrino En el instrumental Rompiendo Bonifacio Tú sabes manito Con el menorcito Puñalá El uno de los males Jali Ramire D.Hallers P.R.E. M.C. M.C.